Lejaim. Seguramente muchos ayer por la noche tomamos alguna copa de vino, de sidra o de champán y dijimos juntos Lejaim, por la vida. La pregunta es, ¿dónde surge la idea de brindar? ¿Por qué brindamos con una copa de vino? Al parecer las primeras referencias históricas a los brindis como los conocemos hoy surgen de los banquetes, los famosos banquetes del mundo griego allá por el siglo V antes de la Era Común, donde era costumbre en un momento que el anfitrión sirva su primera copa de vino la beba y le diga salud a sus invitados para que sepan que este vino no es tóxico, que este vino no los intentaba drogar sino que iba a causar placer y alegría a todos los invitados. Y en la cultura judía, en nuestro pueblo ¿por qué brindamos diciéndole Lejaim por la vida y no meramente por la salud? Al parecer esto está asociado a lo que era el castigo con la pena de muerte en el mundo antiguo según la Torah y según la tradición rabínica. Cuando alguien era condenado a muerte se le da a beber una copa de vino muy fuerte ¿para qué? Para que se adormezca y no sufra el apedreamiento por lo cual la gente comenzó a asociar el vino con la muerte, el emita por lo cual los rabinos decretaron en la Edad Media, según el Midrash Tanjuma que cada vez que levantamos una copa de vino en el Kiddush, en la Abdalá digamos Sabri Maranán comprendan, presten atención mis colegas y la gente debía responder Lejaim que este vino sea para la vida y no para la muerte y la primera vez que escuchamos nombrar esta expresión estaba en boca de Rabi Akiva el gran Rabi Akiva, el gran maestro del siglo II de la Era Común que cuando decidió hacer una boda y un banquete para su hijo levantó una copa de vino y decía vino y vida para la boca de los sabios vino y vida para la boca de los estudiantes Rabi Akiva deseaba que en las bocas de cada uno de sus estudiantes y de sus colegas haya vida, que la vida no sea algo simplemente físico sino que también haya espíritu y hálito de vida en nuestros corazones y en nuestras bocas y que también esté presente la alegría simbolizada en el vino como dice el libro de Tehilim el vino alegra el corazón de las personas esta tradición se popularizó luego en la Edad Media con expresiones como Lejaim por la vida para la vida, para la paz y la bendición y otras expresiones un poco más contemporáneas como Lejaim Pelibraja para la vida y para la bendición y ahora nos queda a nosotros responder esta pregunta ¿qué tiene que ver esto con la Parashat de la Semana? ¿qué tiene que ver esto con Parashat Vayijí? la que cierra el libro de Bereshit la que cierra el capítulo de la historia fundante de nuestro pueblo y mucho porque hay dos Parashat en toda la Torah en cuya raíz, en cuya palabra principal está la palabra vida, Jaim que es esta Parashat, Parashat Vayijí donde se nos nombra la muerte en realidad de Yaacov y de todos sus hijos y también Parashat Hayé y Sara donde también se nos nombra la muerte de Sara y de Abraham los primeros patriarcas miren qué casualidad las dos Parashat cuyo nombre es vida habla sobre la muerte quizás para enseñarnos y para hacernos recordar que cuando sufrimos la muerte de un ser querido no solamente recordemos ese instante de la muerte sino todos sus años de vida y cuando brindamos por Lejaim tenemos que también recordar la vida de nuestros patriarcas una vida de subidas y bajadas una vida de logros y de fracasos pero siempre una apuesta a la vida y por eso decimos Lejaim para seguir siempre apostando por la vida y la próxima vez que levantemos una copa y digamos Lejaim ahora conocemos su historia y no solamente estamos brindando por la vida sino por las vidas porque cada uno de nosotros no vive una sola vida sino que vive todas las vidas que decide vivir por eso Lejaim es en plural porque la vida digna de ser vivida siempre es con un otro siempre es compartida siempre es en alegría Shabbat Shalom Lejaim y feliz 2021 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!